Desde Noticias Telemedellín le enviamos un cálido abrazo a Schneider y por supuesto a seguir luchando por sus sueños. En otras noticias, Luis Bernardo Vélez ocupó hasta hoy su cargo como Secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la ciudad. El funcionario presuntó su renuncia para aspirar a la Alcaldía de Medellín. Después de 25 meses, el Secretario de Inclusión Social de Medellín, Luis Bernardo Vélez, dejará su cargo. Hoy será su último día de trabajo allí, pues comenzará la carrera para aspirar a la Alcaldía de Medellín. Ese sería el esfuerzo que vamos a construir durante 14 meses de aquí para adelante para presentar un plan de gobierno con todas las organizaciones y sectores sociales que busquen corregir muchas situaciones hoy que nos preocupan en Medellín. Antes de llegar a la Secretaría de Inclusión, Luis Bernardo Vélez, médico de profesión, estuvo durante tres periodos en el Consejo de Medellín y en las pasadas elecciones intentó llegar a la Alcaldía, pero se quedó sin el aval de la ASI. Esto obedece esta decisión no a un embeleco mío, sino a un acumulado de muchas personas, de muchas organizaciones en esta ciudad que queremos participar, que queremos trabajar por esta ciudad como hemos trabajado. Vélez, a más de un año para las elecciones, ya piensa en cómo llegar a ese cargo. Hay un interés posiblemente de que participemos por firmas, que tengamos una lista al Consejo de Medellín con toda la pluralidad, con toda la diversidad que representen a las mujeres, los sectores sociales, los empresarios. La decisión de renunciar desde ahora, es decir, antes del 27 de julio, es con el fin de evitar ser inhabilitado por la normatividad electoral. Y es momento de una pausa en Noticias Telemedellín. Quédese con nosotros porque ya viene...